Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Bienvenidos a 20 en Empleabilidad. Soy Mónica Berger, consultora y master coach de LHHDVN. ¿Recuerdas esa frase de Henry Ford? Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. ¿Tú quieres tener la razón por poder o por no poder? En mi experiencia como coach me he encontrado con líderes extraordinarios, que no siempre son conscientes que lo son. Algunos se detienen ante nuevos retos porque los ven más difíciles de lo que realmente son. En algunas ocasiones ven los objetivos que son posibles como imposibles, las metas que son alcanzables como inalcanzables. ¿Cómo ayudarlos a cambiar esta perspectiva? ¿Cómo ayudarlos a confiar en ellos, en sus capacidades? ¿Cómo apoyarlos a lograr los objetivos de su organización? A dar los resultados esperados. El coaching, particularmente el coaching ejecutivo, es un proceso de desarrollo de competencias, de liderazgo, que está diseñado para ayudar a las personas, a los equipos, a los líderes, a mantener su máximo rendimiento, para dar los resultados que las organizaciones requieren. Los coaches ayudamos a las personas a vencer las barreras que lo requieren, a poder avanzar hacia adelante. Los ayudamos a cambiar el enfoque, a tener una visión más amplia, a encontrar respuestas y saber qué hacer. El coaching da confianza, permite generar un ambiente donde las personas pueden mostrar sus emociones y a través de ellas se pueden identificar esas creencias limitantes para reemplazarlas por creencias impulsadoras. Para que el coaching ejecutivo logre los resultados esperados, debe estar alineado con la estrategia de la organización, integrado a los planes de desarrollo del talento. Es en ese contexto que el coaching permite a los ejecutivos reconocer sus fortalezas, tomar conciencia de sus debilidades, identificar las brechas que necesita cubrir para lograr sus objetivos, para poder aceptar desafíos, para asumir nuevas responsabilidades o cambiar de roles, gestionar su carrera y crecer en la organización. El coaching es un proceso de aprendizaje experiencial estratégico que puede ser evaluado con resultados medibles y que estos fueron definidos entre el coaching y su líder. Empieza con el descubrimiento de los cambios que se necesitan hacer en estos comportamientos y asumir el compromiso para cambiar el coaching. El coaching promueve la conciencia y la responsabilidad hacia una mentalidad de crecimiento. A través de una conversación de coaching se puede visualizar el futuro, se pueden ver diferentes posibilidades, descubrir nuevas formas para lograr los resultados deseados. Por ejemplo, para ayudar a los líderes y a sus equipos a no perder los objetivos, el coaching es una herramienta que permite tomar conciencia del por qué algo fue bueno, algo se hizo bien. ¿Cuáles fueron estos comportamientos que contribuyeron a ese buen resultado? ¿Y cómo se podrían repetir? Tomando conciencia de comportamientos del pasado o del presente, se pueden lograr aprendizajes que permiten dar forma a los resultados futuros. El pasado sirve como trampolín hacia el futuro deseado. Si lo que se requiere es retomar objetivos, retomar esos planes que por alguna circunstancia se detuvieron o se postergaron, el coaching puede ayudar a tomar conciencia de esas creencias que limitan. Puede ayudar a comprender comportamientos, a determinar por sí mismo cómo cambiar estos comportamientos que nos están limitando y así poder retomar el objetivo. Si algo de lo que te he compartido te ha resonado, ten en consideración al coaching ejecutivo como una herramienta que te puede ayudar a lograr tus objetivos y los objetivos de tu organización. Hasta pronto en Ve Interventabilidad.